Solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar luego la escarcha de los años cubriendo como un baño mi angustia y mi pena 875 restaurantes de lujo y con premios vamos a ver como los toques somos 4 no puede ser no puede ser ¿cuál es? ¿cuál es? ¿por qué? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿qué pasa, compadre? ¿cuál es tu problema, compadre? ¿cuál es tu problema, compadre? ¿qué pasa, compadre? ¿cuál es tu problema, compadre? ¿cuál es tu problema? ¿qué falta de mí, mi trabajo? ¡Chino! ¡Chino, compadre! ¡Chino es tú, compadre! ¿cuál, camarón? ¡Ya, ya, basta, tanta huevada! ¡Nos vamos, papá! ¡No, no, no! ¡Paro, papá! ¡No vamos! ¡Paro, papá! ¡Paro, papá! ¿Los son? ¿Somos 850? No, no, papá ¡Paro, papá! ¡De allá, allá! ¡Paro, papá! ¡Paro! ¡Vamos! ¡Paro! ¿Estás jugando solo, compadre? ¿Tienes un qué tepe? Un qué tepe, príncipe. Oye, ¿ya pe? No tengo plata, compadre. ¿Me invitas, compadre? No juega, compadre, estoy miso. ¿No está asando usted? Fue bueno, es usted, compadre. Fue bueno, es usted, compadre. Fue bueno, es usted. Fue bueno, es usted. ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto? ¿Te gusta? Sube. Yo. ¿Quién más? ¡Suscríbete! Vamos. Yo no subo a carros robados. ¿Y de cómo sabes tú que este carro no es mío? Pichuza. Pichuza. Este... Tengo pastel, ¿eh? Hay plata. ¿Pichuza? Mira, principito. Tú sabes dónde y de qué hora a qué hora trabajo. Y si hay plata, mejor. Te voy a atender como a un príncipe. ¿Alguna vez te subió un carro como este? Miles. Gracias. Adiosito, vuelva. Siguiente. Siguiente. Imbécil. Ay, Dios. Es usted, don Lucho. Qué alegría. Siéntese, por favor. Radio Moderna, la favorita. La primera de frontera a frontera y para todo respecto a música de primera. Una vez más, en la superprogramación de Moderna, la bella canción, la favorita de todos, el preso. Ya lo sé, don Lucho. Corte alemán. Parece mentira, pero conozco el gusto de mis clientes más que a mí mismo. Jesús, para estos chicos todo, absolutamente todo, tiene doble sentido. Y ya se enteró, don Lucho. Ay, yo no sé, pero yo siempre he dicho que el príncipe es el más súper de todititas. Tomen, enteres. No puede ser. Pero no puede ser. Así es, don Lucho. Convenzas. ¿Pero qué llegó mi compadre ahora? Ay, yo no sé, pero si no es por mí nadie se hubiera enterado. Aquí nadie se lee los periódicos, ni siquiera los de la tarde. Todos son unos ignorantones. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, chico! ¡Oye! ¡Oye! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasaron los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte Delincuente juvenil asalta y roba Anoche el menor de 17 años, Roberto Montenegro del Carpio Alias El Príncipe Promovió mayúsculo escándalo en una casa de diversión Del vecino puerto Se descubrió que el citado menor delincuente Había robado un automóvil marca Volvo De propiedad de don Isaac de Cárdenas Conocido comerciante de nuestra ciudad Se sabe también que el mencionado Príncipe La Víspera había asaltado en plena vía pública A un indefenso cobrador padre de familia Robándole la estimable suma de 12.000 soles ¿Ya ves, compadre? ¿Qué te dije? Se pasó el príncipe El príncipe en la tercera con los potes y todo Usted que se peoró a la compadre Claro, pues compadre Claro, pues compadre Si ya salí la televisión Era el negro o feo ¿Eh? ¿Está dejo, pues compadre? ¿Acá salió la viste? Te vi, te vi Sí, pero salí Ya, ya ¿Cuál es la que veo? Este negro como un día apareció en la televisión, compadre ¿Y? Esta cara, compadre, esta cara ¿Cuál es la pregunta? Nada, compadre, que un día viene y pensamos al barrio Compadre, que hoy día es mi día Que va a salir el barrio Que va a salir la televisión Total, que estábamos en la casa del tío, compadre Viendo televisión Y de repente, se aparece en la orquesta del tío en los pocos Y ahí estaba el negro tocando gemelos ¿Cuándo, pichos, tocó gemelos este negro, feo? ¿Cuándo tocó gemelos, compadre? Bunga, pe De repente, compadre, al fondo había una entrita, pe Y ahí estaba el negro tocando su timbales, pe De repente el negro se para, pe Enlante de la cámara y comienza Algo de moro, pe, compadre Y que lo sacaron cagando del canal al chamo, pe, compadre Puta, que si no, será bruto este negro por mi madre Pero salí, pe, compadre, salí Esta cara, compadre Esta cara salía en TV Y ahora todas las gelitas se me echan ¡Fuera, derecha, peo! ¡Abarra, barra, compadre! ¡Abarra! ¡Abarra, barra! ¡Qué, señor! ¡Abarra, barra, barra! ¡Abarra, barra! ¡Abarra, barra! A ver, don Lucho ¡Despierta, pesijito! ¡Dos ché, vacá! ¡Va al men! Ya don Lucho me habló de la mermelada esa Ese chiquillo príncipe tiene pasta Tiene por venir Hay que tener cojones Pa' jalarse un carro así nomás, solito Sin punta Y yo conozco al cobrador No es tan huevón como parece Soltar tremendo voy yo Haciendo más por las propias rosas ¿Por qué no me trajo el carro este Para tirarle su desmantelada? ¿O por qué no escondió la plata? Echalo Lleva al quince Salud contigo, pe Colorito Lleva al quince ¿O por qué no escondió la plata? ¡Gracias! Es el príncipe, ¿no? ¿De qué barbara, eh? Yo soy el Pulito Rima, pues. Corral. Agüita es el corral. A mí también me decían el príncipe. Pero... Se echaba muy zanahoria, cabecita. También me llamaban Casus Clay. No hay que tirar guantes, pues. Interbarres. Si dije que le ibas a hacer los reyes, por algo será. Tú tienes toda la facha de un príncipe. Eres un auténtico hijo de Lima. Y no hay necesidad de ver príncipes de verdad para saber cómo son. Basta nomás con leer las novelas, ir al cine o un poquito de imaginación. Y no interesa que no vistas con elegancia. Total, no siempre el hábito hace al monje. Este, no sé. Lo tuyo es, es otra cosa. Es, es tu estilo. La forma tan orgullosa que tienes para caminar. La manera tan afectuosa que tienes para la mano. Tus ojos tan grandes, tan negros. Tú tienes realeza. Tú tienes realeza. Sangre azul. Indiscutiblemente eres un príncipe. Todo un príncipe. Roberto Montenero del Campio, alias El Príncipe. En la ciudad de los reyes, un príncipe. Sin plata y sin carro. Las huevas, compadre.